El comisionado provincial de béisbol en las Tunas, José Luis Rodríguez, informó hoy que Pablo Civil Espinosa no estará dirigiendo la Serie Nacional 62. Rodríguez argumentó que es una decisión personal de Pablo, quien llevaba cinco años al frente de los leñadores con los mejores resultados históricos de la pelota tunera. Con la salida de Civil, la ausencia en el banquillo de la dirección se hará más notable cuando comience a entrenar la preselección de 70 peloteros bajo la ejida de un equipo multidisciplinario pero sin director definido. Por área estarán en los entrenamientos rumbo a la venidera Campaña Nacional, 10 receptores, 20 jugadores de cuadro, 12 jardineros y 26 lanzadores. Los entrenamientos comenzarán en los próximos días y los participantes en la Liga Élite se incorporarán posteriormente. De esta manera termina el mandato del director más exitoso del béisbol tunero con una corona, una medalla de plata y dos de bronces en las series nacionales. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.